Hola, ¿qué tal? Fernando Thompson de La Rosa con una cápsula más de tecnología y ahora vamos a hablar del creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Él es muy conocido por muchas cosas, pero no toda la gente sabe que es un excelente programador y pues bueno, este empresario estadounidense tuvo la idea de crear esta red social y la desarrolló con compañeros de su habitación mientras estudiaba en la Universidad de Harvard. Desde muy temprana edad, él utilizó por ejemplo la Tetic Basic para crear un programa de mensajería llamado Zucnet y desde sus primeros años demostró una especial inclinación hacia la programación web. Para los 18 años de edad, creó junto con un amigo, Adam D'Angelo, Synapse Media Player, que es un software que permite la predicción de canciones basadas en las preferencias seleccionadas anteriormente por el usuario. Para 2003 ingresa a la Universidad de Harvard y allí continúa profundizando el trabajo dentro del área de desarrollo web. Zuckerberg desarrolla CourseMatch, que es una página que facilitaba el acceso a la lista de compañeros de otras clases y FaceMatch permitía la calificación de los estudiantes en la universidad. Es decir, que utilizaba imágenes de los estudiantes de Harvard colocando dos personas, una junto a la otra, pidiendo a los usuarios elegir a la persona más guapa. Estos proyectos fueron claves en el desarrollo de lo que posteriormente sería Facebook. Para el año 2004, y todavía en Harvard, Zuckerberg crea Facebook con el apoyo de sus compañeros de cuarto, Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dusty Mokovic. En 2010, Mark Zuckerberg es elegido como la persona del año por la revista Time y por la revista Vanity Fair por su creación, y se posiciona en el primer lugar como una de las personas más influyentes en el mundo de la tecnología, arriba de Steve Jobs y de los creadores de Google. Mark, al final de cuentas, es un multimillonario hoy, joven, entre los más jóvenes, y está dentro de la revista Forbes con una fortuna estimada en 33 mil millones de dólares. El año pasado, o sea, 2014, realizó una de sus adquisiciones más importantes ya que compró WhatsApp por la suma de 4 mil 590 millones de dólares en efectivo y 177 millones de acciones de Facebook. Gracias a esto, Facebook aumentó su valor en 42%. Mark Zuckerberg tiene otras ideas geniales, además de aplicaciones, y sigue desarrollando el programa, por ejemplo, Internet.org, el cual consiste en que todo el mundo pueda tener acceso a Internet con sus servicios básicos y que sea a precio accesible. Facebook es dueña de la compañía de realidad virtual Oculus VR, que es el casco de realidad virtual diseñado por la empresa del mismo nombre y que adquirió por la suma de 2 mil millones de dólares el año pasado. A ver, ahí les van unas curiosidades de Mark Zuckerberg. La primera, es vegetariano, y aunque en su página de Facebook él ya le dio me gusta a McDonald's, pues solamente ha de comer las puras ensaladas. Pocos saben, pero también tiene una cuenta de Twitter que es FincaD con 330 mil seguidores. Sin embargo, solo ha tuiteado 19 veces en su vida. Zuckerberg es de altónico, entre el color verde y el rojo, entre el azul y demás. Pues la verdad es que no se da cuenta exactamente cuáles son los colores que tiene Facebook. Tiene un perro vejero húngaro, quien también tiene su propia página de Facebook y cuenta con más de medio millón de seguidores el perro, háganme el favor. También tiene varias playeras de color gris, que es su color favorito. Y bueno, pues le dice que le ahorran tiempo porque llega, se pone una y se pone otra y no está perdiendo tiempo en cuál voy a poner. Este hombre puede leer y escribir en 6 idiomas, entre inglés, hebreo, latín, francés, griego. E inclusive también cuando vino por acá por México se aventó algunas palabras en español y por supuesto que habla mandarín chino. Al final de cuentas este muchacho se está convirtiendo en el prototipo de los jóvenes empresarios que son muy activos. Él está a favor también de la migración por parte del gobierno norteamericano para que permita, por ejemplo, legalizar a un buen número de latinos que están trabajando allá. Él reconoce el talento de los ingenieros latinoamericanos y él pide que los dejen entrar a su país y trabajar dentro de sus compañías. Hasta aquí con esta cápsula de una celebridad del siglo XXI, Mark Zuckerberg. Para mayor información acerca de este y otros temas que tengan que ver con innovación y con tecnología nos podemos ver en www.fernandothompson.com o bien a través de Twitter en Thompson Fair. Hasta la próxima.